Un plato vacío. Un set de rodajes sin cámaras. Técnicos. Nadie. Las historias estarían condenadas a desaparecer. ¿A dónde van las preguntas si no tienen respuesta? Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. Yo no soy nada sin ti. Te necesito. Te necesitamos. Necesitamos tu abrazo para que todo funcione. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Fundación Gisakia. Contamos contigo.